Daniel Migani que ya ha estado en Ciudad del año pasado contando sus historias nos acompaña hoy aquí en esta tarde. Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Miguel aquí y Coti en Ciudad U. Hola chicos, hola Miguel, hola Coti, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Hola Dani, muy bien. Bueno, nos trae la historia de los chicos de la pensión, ¿verdad? Claro, queremos saber cómo es la historia y cómo fue que lo hiciste, encontraste y viste con estos chicos. Sí, lo que se nos ocurría cuando armamos encovichados, que en realidad es una especie de resumen de lo irresumible, porque han pasado tantas cosas en este año y tantas historias para contar que bueno, hay que hacer una edición, una selección de cosas que valga la pena. Y se nos ocurría eso, de ir a buscar historias chiquitas, pero que a la vez son grandes y que nos generan mucha empatía, porque a todos nos pasó medianamente lo mismo. Encontramos la historia, en este caso, de chicos, la mayoría de esos estudiantes que no tuvieron la suerte o la oportunidad, por vivir lejos, de viajar en algún momento, de volverse a sus casas, a sus pagos, y se tuvieron que quedar. Vivían ellos en una residencia o en una pensión típica del centro cordobés y los agarró la cuarentena medio de golpe. El equipo estable, los que compartieron unos cuantos meses juntos, fueron 8, pero al comienzo llegaron a ser 14 porque incluso había chicos del extranjero a los que también los agarró la cuarentena medio de repente y bueno, les costó bastante poder tomar vuelos de repatriación y demás. Y bueno, ¿cómo es la vida de 8, 10, 12 o 14 personas que en algunos casos tenían algún lazo de amistad? Ninguno de ellos tenía lazo sanguíneo, cada uno tiene su habitación y tenía su vida antes de la pandemia, antes de la cuarentena, y de repente les tocó convivir las 24 horas sin plata de sobra, algunos laburaban sin poder laburar. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo se las arreglaron? Lo cuentan los chicos. Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto contigo y con el programa y hay más historias para traer, para contar, así que te esperamos nosotros con la próxima, que es de una familia me parece, ¿no? La próxima, sí, es muy interesante también porque nos encontramos con una familia numerosa. En este caso es una especie de familia, son chicos, la mayoría chicos, que no tienen lazos sanguíneos entre ellos, pero la otra historia la que vamos a contar es la de una familia humilde y numerosa, con muy poco espacio físico donde vivir, que también tuvo que transitar la pandemia y la cuarentena más dura. Ya vamos a ir con eso en otra oportunidad, ahora vamos a ir con esta que también es muy linda. Bueno, la vemos, ¿les parece? Y nos vamos a la pausa. Listo, compartimos. Gracias, Dani. Gracias, chicos, nos vemos. Y éramos ocho. Sí, más o menos. Ocho. Ocho, en una casa enorme. Me acuerdo que esa noche habíamos hecho una comida, ¿no? No me acuerdo que hicimos un asado, creo. No, la verdad, no me acuerdo. Me habían invitado ellos y estábamos acá todos los chicos comiendo y se rumoreaba de la cuarentena y demás. Y de repente salió de que sí, que iba a haber cuarentena, que a partir de las 12 nadie podía salir y demás, que es más, me quedé dormido ese día. El año pasado estamos en la fiesta de la Vendimia en Mendoza, volvimos para Córdoba y a la semana, a los días, empezó esto. Y por lo que escuchaba, como que acá en Argentina no iba a llegar, que no iba a llegar a Argentina, que no iba a llegar a Argentina. Y nos tocó. Y ahí fue cuando se paró todo. Fue muy loco. Y la verdad es que hicimos de todo. De todo, sí. O sea, obviamente hubo un momento, había momentos en que nos aislábamos para estar con nuestras cosas, con nuestra familia. Bueno, empezó esto de las aplicaciones virtuales, Zoom, los vivos en Instagram y demás. Entonces uno como que buscaba que pase el tiempo con esas cosas. Y por ahí, bueno, salíamos, nos encontrábamos, hacemos una comida. Aparte, bueno, económicamente no estábamos todos de lo mejor. Entonces como que había que abarratar gastos. Cosas que nunca habíamos hecho y empezamos a cocinar, a probar. Mi viejo y mis ahorros, algunos ahorros que tenía. Yo laburo en un resto bar y bueno, se paró todo. Los pagos eran imposibles. Nos dieron la posibilidad de poder tomar pedidos y ganar una mínima ganancia. Pero imagínate, había un momento donde la gente ni siquiera podía pedir comida porque tampoco tenía. Y ahí sí se complicó. Estábamos aburridos, no sabíamos qué hacer y demás. Empezamos a dar vueltas y le digo, un juego de mesa, le digo. ¿Por qué no? Ah, bueno, qué sé yo. Y empezamos a buscar qué podía usar. O sea, surgió de que no teníamos ningún juego de mesa para jugar. Exactamente. Estábamos viendo de comprar uno, son recargos. Hicimos dos juegos en uno. Hicimos el Scrabble, de un lado. Y del otro lado hicimos una especie de, se llama Pandemio, pero es como una copia. De la estanciera. De la estanciera. Ah, mirá. Sí. Y acá hicimos también, con esto, hicimos las tarjetas, las mandamos a imprimir una imprenta acá, justo de enfrente. Los billetes los diseñamos nosotros. Exactamente. Nos pusimos las caras de nosotros. Como que uno necesitaba salir, necesitaba ver otra gente, no sé, ver al menos el verdulero de la esquina, lo que sea, porque era como un momento como que ya nadie salía de sus habitaciones porque ya como que nos habíamos cansado un poco de darnos las caras. O sea, la mayoría de los estudiantes de Córdoba se volvían a sus provincias y demás. La gente que buscaba alquiler era gente mayor, gente que trabajaba, y fue ese tipo de gente que empezó a llegar acá. Como que nosotros, por ahí, medio jóvenes, con ellos, no teníamos muy buena relación. Apenas me sentí mal, me agilé. Me dio positivo y apenas me dio positivo, hablé con Ezequiel, que es el dueño de la residencia, hablé con los chicos, le dije medio positivo, que este y el otro. Apenas llegué, así como llegué, entré a mi habitación, justo tenía la puerta del baño al lado, así que ahí me agilé totalmente. Me cocinaban a mí, ellos se organizaron para cocinarme y demás. Si no nos hubiéramos ayudado entre nosotros con el tema de las comidas y los gastos, no sé qué hubiera pasado. Si yo hubiera estado solo en otro lado, sinceramente me hubiera acabado hambre. Con los que quedamos, obviamente, uno forma más amistad y quedamos más unidos en ese sentido.